a la Declaración sobre Neurociencia, Neurotecnologías y Derechos Humanos, nuestros desafíos jurídicos para las Américas. Nuestro país desea manifestar la necesidad de avanzar decididamente en estas materias que pueden aún parecer poco ajenas a nuestra realidad e incluso a nuestro entendimiento, pero que sin duda requieren de una sólida regulación ante los desafíos impuestos por el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología. Ávida cuenta de esta realidad, gracias al trabajo impulsado por la Comisión del Futuro del Senado de la República de Chile y el compromiso del presidente Sebastián Piñera en nuestro país, actualmente se discute en el Congreso una propuesta de reforma constitucional y un proyecto de ley que busca proteger la privacidad mental y regular los neuroderechos. En este sentido, creemos que es relevante reconocer la privacidad mental como un derecho que debe protegerse de posibles abusos por parte de la neurotecnología y la inteligencia artificial para enfrentar posibles efectos adversos generados al mismo tiempo un marco habilitante que no inhiba la investigación científica y el desarrollo tecnológico. La mencionada declaración, de manera comprensiva y entendiendo que los desafíos impuestos por estas materias deben ser abordados de manera conjunta, lleva a cabo recomendaciones para los Estados, el sector privado, la academia y el mundo científico, planteando a su vez problemáticas vinculadas al condicionamiento de la personalidad y pérdida de autonomía y de las intervenciones que resultan legítimas en materia de salud, integridad física y mental, a la privacidad mental y protección de datos neuronales obtenidos a partir del uso de neurotecnologías, la igualdad de acceso y no discriminación al uso de las neurotecnologías y la libertad de expresión y acceso a la información pública. Finalmente, tomando en cuenta la relevancia de las recomendaciones y declaraciones antes señaladas, me permito invitar respetuosamente a los Estados miembros de este Consejo a apoyarlas, ya que creemos que significan aportes concretos para seguir avanzando en la continua búsqueda de mejorar la vida de nuestros pueblos. He dicho Presidente, muchas gracias.